Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2648 de la Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que comprando tu billete o fracción en nuestra página web www.loteriadebogotá.com recibes una doble oportunidad. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. El resultado del premio mayor esta noche para el número 0872 de la serie 005. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 0872 de la serie 005. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web y también por nuestras redes sociales. Juega este 28 de julio el sorteo especial de fin de mes de tu lotería de Bogotá y participa por los 9 mil millones de premio mayor. El lanzamiento adicional de un carro Kia Niro y muchos premios más. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.